¿Puedo tener acá en la UCR potestad de decir ¿Puedo ver el currículum de ese señor? No, no lo vamos a poder hacer. No sabemos si esa persona ha sido violenta en otro momento, no sabemos si tiene un expediente largo, como ya ha sucedido, con guardas de seguridad privados. Entonces, esta vigilia, que es en solidaridad, también deberíamos de repensar sobre qué es lo que se quiere en la seguridad de acá, de la Universidad de Costa Rica. No es posible que se vayan a poder presentar casos como en el 2010, donde el OIJ ingresa por aquel sector de Bellas Artes, así nomás, como si fuera cualquier barrio. No, sí, es cierto, tenemos autonomía, tenemos independencia, no somos otro país, pero podrían coordinar las acciones. Ya con una seguridad a nivel interno, privada, van a decir, no, coordinamos con la privada, nos pareció necesario. Es indignante que en Honduras, con el golpe de Estado del 2009, no se haya dicho absolutamente nada aquí en Costa Rica. Para el Canciller, sus ojos están en el país del petróleo. Y esos lentes, esos lentes son marca de Estados Unidos. Igual que la represión que está sucediendo en Honduras. Recordemos el Plan Cóndor, las desapariciones en Chile, en Argentina, lo que sucedió en Paraguay, en Uruguay, en Brasil. Fueron los estudiantes los que pagaron. Aquí, desde esa universidad, se salió para detener al COA. Se ha salido para intentar detener, por ejemplo, el TLC. Y esos estudiantes de Honduras, igual que los estudiantes de esta universidad, y profesores de esta universidad, salieron a protestar, salieron en su legítimo derecho de expresión y libre pensamiento. No es posible que solamente por alzar la voz, se les golpee o se nos golpee. Yo me imagino, ¿quién tendrá el corazón para ver a un niño llorando, por leche, por su alimento, y que alguien lo golpee? Eso es lo mismo que sucede, pero ya nosotros un poco, ya entrados en edad. Una desesperación, que se hace voz, que se hace grito, que se hace presencia en las calles. Pero a los que mandan son a la policía, son a los militares allá en Honduras. En la Asamblea Legislativa, cuando se va a protestar, son los policías, no son los políticos, no son los empresarios, no son los rectores, los que salen a dar la cara. Yo hasta el momento, por ejemplo, no he visto a Henning Jensen, hablando, poniendo la cara, por los asaltos y las violaciones en este campus. Julieta, en Honduras, tampoco ha querido dar la cara. ¿A quiénes estamos poniendo de rectores? Y entre rectores, se está legitimando la violencia. Yo le hago un llamado al querido rector Henning Jensen para que emita un comunicado hacia su par, Julieta, en Honduras. lo que yo quiero en este mundo y quiero para todos es un mundo sin guerra y sin violencia. Puede sonar trillado, puede sonar romanticón, algunos machistas podrán decir que ha afeminado, etcétera. pero bueno, todos, al final de cuentas, queremos eso, un abrazo, queremos llegar a nuestras casas y ver a nuestra madre y nuestro padre vivos. Y en Honduras, un estudiante tiene un padre menos, un estudiante tiene un padre menos. y podría hablar tal vez de la revolución, pero qué más revolucionario que el amor hacia los demás, salir a las calles y por ejemplo esta solidaridad, eso es amor para nuestros hermanos hondureños y hondureñas. Muchas gracias a los que están aquí presentes y nuevamente recordar al querido rector Henning, esperamos sus palabras hacia Violeta, esperamos que le llame la atención, pues como usted decía para el FES que solicitarlo, así dice la nación, solicitarlo va en contra de los valores humanísticos de la UCR. A mí me gustaría ver esos valores querido rector que usted dice plasmados en una carta, en un documento que vaya a llegar aunque sea a la embajada de Honduras para que esta violencia se detenga y no llegue hasta Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias compañero Alonso, tal vez un poquito de intervenciones bastante interesantes para refrescar para refrescar un poco los derechos que tenemos los estudiantes desde el contexto de cada universidad, tal vez por este lado quisiera permitirme leer el documento que estamos haciendo llegarles a cada uno de ustedes para que nos firmen, nos apoyen con su firma que dice así, 23 de agosto del 2017 San José de Costa Rica. Señores de la Embajada de Honduras en Costa Rica, reciban un respetuoso saludo de parte de nosotros, todos los firmantes. El motivo de esta petición es hacer pública nuestra preocupación por la situación que vive el estudiantado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA. En los últimos años hemos visto cómo el alma mater de nuestro país, de ese, perdón, de nuestro hermano país se ha pisoteado impunemente el principio de autonomía y los derechos humanos elementales de estudiantes y profesores. Es lamentable la persecución y la estigmatización que han sufrido más de 100 estudiantes en los últimos seis años, donde han habido expulsiones, sanciones, requerimientos fiscales y hasta condenas penales bajo conceptos que no tienen ninguna viculación a lo que se les acusa. Les solicitamos a ustedes como gobierno hondureño incitar a la no criminalización de la lucha estudiantil y que se exhorte a la práctica del respeto por los derechos humanos que han sido violentados en el seno de la Casa de Estudios. Los firmantes nos sentimos indignados como los hechos ocurridos y no avalamos las acciones ejercidas por parte de la Administración de la UNAH. Hoy levantamos la voz por todos aquellos que han sido silenciados y solicitamos su intervención. UNAH somos todos y firman todos los que nos quieran acompañar en ese bello libro de firmas que será entregado posteriormente a la Embajada de Honduras aquí en Costa Rica con esta bella manta que todavía tiene espacios en blanco. Compañeros, no seamos tímidos como no somos tímidos para un montón de cosas para acercarnos aquí y hacer valer nuestros derechos y no los derechos de Costa Rica no de la Universidad de Costa Rica no de la UNA no del Instituto Tecnológico somos la Universidad Pública Costarricense que en este momento está siendo un puente de comprensión con aquellos hermanos en solidaridad aquí el que quiera venir y tomar el micrófono bien recibido es también por este lado los dejamos un momentito con un poquito de música de reflexión para que nos conectemos con aquellos hermanos que sufren también comunicarles que estamos haciendo una colecta de víveres para hacerles llegar a los compañeros allá en Honduras recordemos que el contexto es un poco más fuerte allá madres padres de familia que están estaban en sus TFGs en sus prácticas y fueron suspendidas y se sustituyó por medidas cautelares domiciliarias donde tienen que ir a firmar cada semana a los juzgados no pueden trabajar tenemos compañeros que tienen niños de seis meses de dos añitos dos, tres y esos niños necesitan comer entonces es solo un pequeño llamado por aquí tenemos una cajita para el que tenga gusto continuamos entonces en esta transmisión especial de OndaUned.com les recordamos puede compartir ingresando al Facebook de OndaUned buscando la señal de OndaUned en Facebook para que usted comparta también esta señal con todas las personas que lo siguen y la siguen en las redes sociales muchísimas gracias ya vamos con un bloque de música pero de música en vivo pero antes también vamos a tener un poco de música este de grabada este que les vamos a compartir también y pues continuamos con más de esta actividad especial en pos de este pues nuestros hermanos y hermanas de la UNAJ de Honduras en defensa de la lucha estudiantil a nosotros los estudiantes no llaman delincuentes solo por pelear nuestros derechos y decir las cosas de frente cuando en realidad los delincuentes son los dirigentes rectoras diputados y presidentes que quieren que nos callemos y como personas sin educación de todo esto no hablemos que entre ustedes la cara agachemos que por nuestros derechos no luchemos y es que no peleamos por un 70% sino que aprueban leyes sin nuestro consentimiento además con nosotros no quieren dialogar porque dicen que somos caraganes no queremos estudiar que lo ha aprobado nadie lo va a revisar la rectora dice que un cuanto atrás no va a dar y a los que andamos que en esto de la U nos va a sacar solamente por en contra de su gestión y desestar le llamamos rectora o dictadora mujer que los derechos de los estudiantes viola y aún así se atreve a decir que todo es buen encuentro bien será que ella en la U solamente sacó 100 o se cree analista nos habla de excelencia académica alguien que repitió cinco veces que estadística dicen que nosotros con esto que hacemos hacemos el ridículo entonces porque dirige la universidad alguien que no tiene título que para sacarnos de la U llama a policías inconscientes que con gas golpes y armas nos tratan como delincuentes a estos policías que usan para callar nuestra manifestación a eso mismo lo deberían demandar a nuestros padres marquinales a ver que tan hombre soy pero eso no pasa porque muy nación está llena de corrupción lamentablemente ejemplo rector y presidente que ahora están buscando la reelección para que siga gobernando toda esta corrupción donde no se invierte en la educación porque saben que invertir en la educación es sacar al pobre de la ignorancia y este con educación no va a tener tolerancia contra su desigualdad social donde ustedes viven como reyes y nosotros los pobres peor que un animal pero nuestra riqueza está en nuestra manera de pensar que es enfrentarnos a ustedes para que dejen de abusar violar y robar y no vayan a decir que nosotros todo esto lo queremos politizar para un bien en un partido ganar como todo hondureño alguna vez en un partido político quise confiar pero todos son corruptos eso lo puedo garantizar y pa que nuestro país de verdad pueda cambiar todo aquí se debe depurar que ningún partido tradicional vuelva a ganar sino alguien que sepa de pobreza en la presidencia no pueda representar y el progreso por fin nuestro país pueda alcanzar pero esto solo juntos lo vamos a lograr y a esta autodestrucción ponerle punto final cambiar de dirección porque vamos muy mal y no vayan a decir que todo esto quede escribir lo acomodo o lo amueblo en conclusión los estudiantes queremos una universidad del pueblo el poeta o el guerrero del pueblo el inmortal una te quiero publicar esto lo hice especialmente para la rectora y para los políticos corruptos de Honduras espero les guste continuamos con esta transmisión especial desde la universidad de Costa Rica y esta vigilia y esta vigilia también por los estudiantes de la UNAJ en Honduras y esta situación crítica que están sufriendo por allá ya casi vamos con música en vivo muchísimas gracias a las personas que nos sintonizan a través del sitio web hondonet.com y ya vamos con un poco de música en vivo así que les pedimos un poquito de paciencia mientras terminamos de acomodar toda la parte técnica por acá un dos tres ahí está listo dos tres bueno saludo a todas las personas que se acercaron a esta vigilia pues sí un saludo a las personas que se acercaron aquí al Pretil si bien es muy importante ya se ha hablado bastante pues de la solidaridad que hay que tener con los compas y las compas mencionar también bueno recuerdo que las primeras veces que estuvimos al menos de parte de Radio Machete enterados de esta situación fue cuando vino Moica el año pasado y nos contó las cosas terribles que estaban sucediendo allá las persecuciones los secuestros los juicios realmente es una cosa que escala dimensiones inhumanas y pues ya se ha hablado bastante de eso yo quería nada más mencionar que si bien estamos aquí en un espacio que pretende reunirnos como estudiantes centroamericanos comentarles que esta semana pasada en la USAC que es la Universidad Pública de Guatemala la Universidad de San Carlos de San Carlos algo no me acuerdo bien la USAC es la la universidad la única universidad pública de Guatemala los estudiantes y las estudiantes hicieron hace poco pues retomaron el espacio de la asociación de estudiantes que es como el equivalente a la FEUR acá digamos porque es una asociación que incluye a todos los estudiantes de todas las carreras y era una asociación que por desde el 2000 más o menos estuvo tomada por precisamente las autoridades de la de la universidad que escogían pues a un representante no legítimo que era un señor que incluso hasta era alcalde él tenía un salario en la alcaldía y que no era para nada estudiante de la universidad sin embargo era elegido como representante y pues los estudiantes hace poco tomaron ese espacio nuevamente un espacio que por décadas ellos estuvieron comentándonos había sido un espacio que se había prestado para apoyar las revoluciones en el país las tres revoluciones del siglo pasado y pues están muy orgullosos y muy felices y en este momento me gustaría enviarles como más bien un aplauso a ellos festejando pues esta recuperación a los compas de la USAC y muchísima fuerza y pues bueno estoy por acá también para amenizar un poco no sé qué tanto amenizaré pero esta canción yo la escribí cuando cuando estuve en mi crisis antipatria se la dedico a Costa Rica todo lo que tienes es paz 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 claro paz y si te la agitan un poco se cae mejor seguir tranquilos en nuestros bares bien vestidos recibiendo los estímulos de importantes ejecutivos ejecutivos que deciden nuestros vicios mejor pon el partido ¿qué pensas vos de Donald Trump? pero ya la prensa ha decidido lo que piensas no son tuyas tus ideas te acostumbran a que otros más entiendan y entretengan frente en alto el patriota tanto amor por su tierra pero que se joda el nicae de hondo analfabeta frente en alto el patriota sostiene su bandera y no es más que carne de cañón de empresa extranjera frente en alto frente en alto soy un cartón de escuela no soy una línea celular no defiendo tu bandera no comprendo el centro comercial y no en tu papeleta no no cante tu himno nacional pero no he venido a darte muerte no yo he venido a amar y amar y amar y amar dentro de este sistema de mierda dentro de este gran yo las que amamos con tantas fuerzas somos revolución y dentro de este sistema de mierda dentro de este gran yo las que amamos con tantas fuerzas somos revolución gracias bueno no tenía pensado mucho que tocar pero esto voy a tocar una musicalización que hice para muchos de ustedes recordarán a David Maradiaga quienes recuerdan a David Maradiaga se fijo David Maradiaga fue un ambientalista asesinado por el estado y por defender por defender la naturaleza por defender sus ideales por defender una forma de vivir en paz en el 94 esto se la dedico a Jimmy que ha estado investigando un poco al respecto de la criminalización de ambientalistas acá en el país que es un mito la gente dice no aquí en Costa Rica no pasa pero si pasa se matan campesinos se matan líderes comunales se matan también ambientalistas universitarios así que esto pasó en el 94 con una lucha que tenía la ECO la asociación ecologista costarricense en ese momento contra la Stone Forest que venía a exportar madera y esto es un poema que David hizo se llama Animal Lluvioso Soy un andante en el dédalo del tiempo animal lluvioso que toma la palabra y la blande frente al hastío vivo en medio de estos bosques ni furioso ni infeliz en cruel comercio de gases con mis vecinos de piedra tengo las manos del jardín desechas por flores muertas una estación de trenes en el encierro y un desordenado cuarto en armonía con el caos tengo una planta calamar que me abraza me oscurece y me libera la cena de bengalas para golondrinas y tortugas tengo baúles abiertos y bocanadas de clarín que ahuyentan a los belcebúes de la casa pongo a crecer el vuelo y asesino el muro y grito para que me escuchen en épocas dobladas como bodoques y puestas como cuñas sobre los resquicios del tiempo amo a las mujeres pintadas en rotos alma gestros idolatros sextantes herrumbrados pirámides y astrolabios busco arcángeles para sembrar sobre baldosas cotidianas manos para matar la muerte animal lluvioso me declaro seguro del sol que algún día nacerá de mis pálidas gotas a la memoria de David esta canción que voy a tocar es un poco más suave se la escribía a Caño Negro y a su humedal extinto por el veneno de Piñera se llama Caño Negro ahí va subámoslo un poquito de bajos las aguas en este lugar se mueven agitadas pero suavemente como tranquilas pero inquietas como a punto de llegar sin llegar parece sin llegar parece no las mueve el viento las mueve un residuo de sal que tienen me invitan dicen a nadar lejos a sentir mojado el corazón y los pies sueltos sueltos me invitan dicen a nadar lejos a sentir mojado el corazón y los pies sueltos cañón negro no es un lugar es un momento acuoso del tiempo el humedal tal vez existe el guajipal ya no lo sabe las aguas son su movimiento ondas de olas más aladas se distinguen ya en el reflejo en el reflejo puedo verlas cuando mis ojos se alinean con el nivel del río ondas de olas más grandes ondas de olas más saladas ondas de olas algunas hojas se rompen la vida huyen del árbol y caen al río algunas hojas se rompen la vida huyen del árbol y caen en el río que prometió llegar hasta la masa total que lo sostiene todo que unifica el rostro con la estrella que siempre es capaz de silenciar al sol pero su marea es de la luna de la luna El humedal tal vez existe, el guajipal ya no lo sabe Aquí en el agua, pienso que podría morirme Tal vez sin preguntar si ya debería irme Es que mi fin es el mar y le creo al río Gracias Y bueno voy a terminar con una pieza que se llama Feminazi En especial dedicada para todas las chicas que están acá Pero seca y caliente resuena La garganta que lucha y anhela Toma fuego y sin prender hogueras Lleva luz y calor hasta mesa Y ven, ven al rato, ven Ven a andar conmigo Que ya, ya quiero saber Que no te han vencido Torre niña que no te detengan Corre aunque te arranquen las piernas No prometas ser libre aunque quieras Pues lo libre no aguanta cadenas Y ven, ven al rato, ven Ven acá conmigo Que soy yo también resistiendo el tiro Y ven que entre vino y piel estaremos tibias Mañana otra vez partiremos listas Feminazis que no saben lo que dicen Igualdad es lo que exigen Bu, es mentira que ya existe Pisan grande en este suelo de mañosos Que nos censuran y critican Si nos ven pensando un poco Muy corta tu minifalda Me indigna tu apariencia Indignante es la violencia No mis tetas descubiertas No nací pa' hacer la cena Ni pa' la verle las medias No señor, no soy su reina Soy persona, no muñeca Me dicen que está trillado Con todo esto de Gerardo Que tranquila, no es pa' tanto Ya hemos evolucionado Y eso no es lo que yo veo Yo veo gozo y sufrimiento Veo violencia Prostitutas en miseria Veo violencia Chicas trans que caen muertas Veo violencia Niñitas con anorexia Y mis hermanas en salitre Temen amanecer muertas Soy intensa, sí ya sé Pero no creo en la violencia Feminista soy también Pero no quiero que mueran Los hombres que piropean Son las víctimas también Y si los mandan a la mierda ¿Quién los va a hacer entender? Que repitiendo y perpetuando El valor de ser un macho Vacilando y no pensando No se perca tan del daño Mi discurso es racional Soy intensa y natural Nunca te voy a atacar Lo que yo quiero es hablar Escuchar y expresar Podernos comunicar Escuchar y expresar Organizar para actuar Y fecundemos más vaginas Con semillas de emancipación Olvidemos reta y las dentro Más virgen mejor Libertad de pensar Y ejercer sexualidad ¡Ey! Al mamar y al tragar No se pierde dignidad Este sucio patriarcado Se casó con el mercado Consumimos, desechamos Falsos modelos humanos Modelos prefabricados Del amor y del orgasmo Modelos prefabricados De los buenos ciudadanos Realidades de mentira Y desinformación Voy de la misa al mall En mi zona de confort Aparatos que esclavizan Que confunden e idiotizan Modelos prefabricados Sentimientos enlatados Pero somos tan humanos Que nos hemos dado cuenta Y ya no aguantamos más mierda Con el arte, con la ciencia Con libre comunicación Seremos libres humanos y humanas Y amaremos sin temor Y aunque suene muy hermoso Es la realidad de pocos A mi en verdad me duele Que la gente no despierte Que respondan a los salvos Soy tu siervo mi señor Que ellas no puedan casarse Ni ustedes divorciarse Porque eso parece enojar a Dios ¿Y cuál es tu confesión? ¿Mi marido me pegó? 23 ave marías Y el perdón de tu señor Feminazis Que no saben lo que dicen Igualdad es lo que exigen Bu, es mentira Que ya existe Piso grande en este suelo De engañosos Que censuran y recriminan Si nos ven pensando un poco Argumentan que ser libre es imposible Que la vara es salirse del sistema Que oprime Pero mae ¿Y para dónde van a irse? Cuando nos llevaron presos Frente a la caja Cuando nos pusieron La ley mordaza Cuando en la piñera Nos robaron la jornada Y con hiposato Envenenaron nuestras aguas Cuando permitieron Que el tratado se firmara Cuando a Jairo Mora Lo mataron en la playa Cuando brazo de oro Nos incendiaron las casas Por defender la tierra Y la dignidad robada Pero mae ¿Y para dónde van a irse? La cuestión es transformar Enseñar a cuestionar Proponer Reinventar No se dejen engañar Mucho menos controlar Proponer Reeducar Si se quedan sin actuar Se nos va la humanidad Y yo vine aquí a gritar Hombres, mujeres y trans Todo esto es el transbando De luchar por la igualdad Y yo vine aquí a gritar Hombres, mujeres y trans A contarles mi verdad Pa' que busquen libertad Gracias Compas, para los que se acaban De sumar Estamos aquí En una vigilia de solidaridad Con los y las estudiantes De la UNA En Honduras Que están siendo perseguidos Y perseguidas Por las autoridades De la universidad Y también Recordarles Lo que había dicho Al inicio Un saludo también De mucha fuerza Un gran abrazo Una gran felicitación A los compas de la USAC Que recién Tomaron nuevamente Su espacio De legítima Representación estudiantil Después de que estaba Tomado por las autoridades Durante más de 10 años Y este lunes Celebraron Las primeras Elecciones democráticas Así que Muchas gracias Por el espacio Permiso Permiso Sí, María Queríamos agradecerte De parte de este colectivo Que está trabajando En todo este tema Del movimiento estudiantil Este tema De solidaridad De parte De unos pintores Que se suman Hoy no están presentes Aquí, verdad Físicamente Pero están ahí A la distancia Y nos donaron Unas Unas pequeñas pinturas Que para nosotros Son como si fueran De 6 metros Por 6 metros ¿Verdad? Entonces Uno de ellos Se llama El señor Fernando Rudín Vega Quien nos hace Esta hermosa donación Y como te escuchamos Cantar tantas cosas De naturaleza Y de cosas así Bonitas De la biodiversidad Te vamos a A proporcionar Esta obra Por tu Por tu bello detalle Por estar aquí Con tu voz maravillosa Con todas esas exponencias Tan lindas Que das ¿Verdad? Este Para nosotros Como estudiantes De la universidad Pública De este país Significa mucho Que estés con nosotros Elevando nuestra voz En positivo Y denunciando Otras cosas también ¿Verdad? Lo de la piñera Y lo demás Que es muy tico Muchísimas gracias María Pura vida Tenemos el micrófono Abierto también Para cualquier compañero Que desee exponer Su sentir Y que tenga Conocimiento del tema Gregory Muy buenas noches Una felicitación A este grupo De jóvenes Comenzando por Marjorie Y Diana Y todos los que Han estado trabajando Con tanto amor Con tanta entrega Me tengo que ir Porque voy para San Ramón de Alajuela Y el bus sale Antes de las 9 Y ya van a ser las 9 Un abrazo Y felicitaciones Y que concluya Esta actividad De la mejor manera Y con un gran optimismo Por el amor Con el que estamos trabajando Gracias Doña Nacecilia De la Asociación Costarricense De Derechos Humanos La cual ha sido Una gran trabajadora En todo esto Aquí otro compañero ¿Nos va a acompañar? ¿Cómo te llaman? El compañero Cristófer Cubero También se suma A esas voces Bellas De talento Costarricense Estudiante De una universidad Pública Que hoy Viene Y nos da Toda su exponencia Siempre en positivo Aquí tenemos El compañero Presidente De la FEUR Gregory Quien nos va a dar Unas palabras Aquí Buenas noches A todos y todas Primero Primero que todo Agradecerles Por estar aquí Compartiendo con nosotros Pero principalmente Por estar compartiendo Con los compañeros Y compañeras De la Universidad Autónoma De Honduras Yo creo que Es suma importancia Que el movimiento Estudiantil Costarricense Vuelva a retomar Este tipo de acciones Y este tipo De compañía Con los compañeros Que están sufriendo No podemos olvidar Que el próximo año Se cumple El 100 aniversario De las reformas De Córdoba En esas reformas Una de las principales Luchas Y victorias Del movimiento Estudiantil Fue lograr La autonomía Universitaria Y en este momento Los compas De la Universidad Autónoma Están sufriendo Una gran violación Pues a este valor Y a este principio Universitario Es por eso Que nosotros Tenemos que plantarnos Estar hombro a hombro Con ellos Y acompañarlos También Pues quiero decirles Que naturalmente Esto no se va a ver En la prensa Ni en los medios De comunicación CNN Nunca va a hablar Sobre la represión Que están sufriendo Las compañeras Y la persecución Que están sufriendo Allá en Honduras Así como le dedican Horas y horas A hablar de la situación Venezolana De la situación cubana Ojalá que así Ojalá que así se hablara De esas situaciones Como no se llega A esos medios De comunicación Nosotros tenemos Que ser las voces Las voces Perdón De todos esos Compañeros y compañeras Que están sufriendo Entonces ojalá Que a partir De este momento Nosotros comencemos Y nos comencemos A unir Y a solidarizar Con estos Con todos Los estudiantes De allá Con todos los estudiantes Centroamericanos Con todos los estudiantes Latinoamericanos Porque esto lastimosamente No es una situación Que esté pasando Únicamente ahí Entonces que comencemos Hoy Pero que no paremos Hoy Sino que continuemos En esta lucha Sin más por el momento Yo quiero Pues nuevamente Agradecerles Por estar acá Recordarles que Aquí está la manta Para que les mandemos Nuestros mensajes De solidaridad A ellos y a ellas Y que también Pues todas las Todas las muestras De apoyo Que ustedes pueden hacer A través de redes sociales A través de correos electrónicos Lo podemos canalizar A través de la compañera Y la federación Centroamericana Muchísimas gracias Y ojalá que Pues que sigamos Disfrutando De esta vigilia Muchísimas gracias Gregory Y a todo el cuerpo De la FEUR Que ha tenido Una Nos ha dado Un gran acompañamiento No hoy Sino desde la semana pasada Con toda esta situación Y este movimiento En este momento Vamos a hacer Un pequeño corte Porque tenemos que Hacer unos cambios técnicos Verdad Por ayer Entonces Ahorita retomamos El tema Acústico ¿Verdad? Pueden cambiar La corriente Ya casi más que eso ¿Se acuerdan cuando Canal 7 Ponía un anuncio A partir de este momento Vamos a hacer Un cambio de corriente Esos ¿Cuántas más cargas ya en los hombros? ¿Cuántas más cargas ya en los hombros? Ya pasé el tenebroso Un gran de los 30 Pero estamos por ahí ¿Sebas? Tengo 10 años No hay más de 10 años ¿Hay que llegar más lejos? Más Esta es la mía De 4 metros Ok Dave Si se puede esa Yo no sé ¿Qué está alimentando? Mi teléfono Pero Ah bueno No importa Yo lo Ay Légalo allá Pero ¿Qué tan lejos hay que llegar? No 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 tengo ni idea No ¿Qué tan lejos hay que llegar? No No Yo no No Esa extensión Yo te puedes conectar En el Compra En el Sí Sí Ese toque El cambio de corriente Telética Lo hacían Llegó el comandante Y mandó a parar ¿Conocés a Zabal? Ay, sí, la de Pedro. Carlos Puebla. Carlos Puebla. Ven, me usaste mi computadora, ¿verdad? Si me hiciste hacer traerlas aquí. Sí, porque no ha habido enlace por Skype. En el momento que usted quiere hacer enlace por Skype. ¿Venga? ¿Me avisa? Bueno, ahorita. Sí. Ya. Ahora, tendrías que lograr conectarte a la red de la UCR, ¿verdad? Si usted se queja de la DITIC. Si no, ¿cómo es que la zona de mis ojos? Si usted se queja de la DITIC, conectase a la de acá. ¿Cómo está? ¿Por qué? ¿Sirve esa mierda de la Audi? El pango. ¿No sirve? Sí. Pero ahorita me ha estado conectado la Audi. El pango. Ah, vos sos el que compraste. El que más te compraste. ¿Por qué compro? Sí. Yo estaba conectado al elbrón. Es una mierda. ¿Y el pango? El que lleva a San Luis. ¿No se va a hacer? Sí. Bueno, yo veo ahorita es que se conectó. Pero delicioso. Sí. Yo estuve haciendo más de más de un tiempo. Pero la espora tenía que estar dormiendo todos los días. Ya no podía. Pero delicioso, buenísimo. Me encanta chiquita la pasta. Ah, no, permiso. Ese es mi favorito. Ese es mi favorito. ¿Por qué estábamos haciendo? Cuando después la gente se ve. Ah, querés que decirme cuándo venís. Yo estaba para llevarle con su atención. Sí, más que no se ve. Sí. Allá. Y eso era cuando venía un partido. O una vara importante. La transmisión de las elecciones. Lo que fuera. Normalmente se apagaba en el volcán de irasú. Le metían la planta. Y encendían el volcán de irasú. Entonces, si se veía un bajo en la corriente. Le metían lasuetantes. Le metían lasiekas. Le metían los dapat. Y eso, digamos. Se veía un. Ok. Gracias. La gente va saliendo de la biblioteca y diga que ya va a tocar y para que la gente se... Ok. ¿Ya conectaron ahí? Sí, ya. Voy desde aquí porque si me brinco. Sí, porque si no me cae. ¿Cristopher qué? ¿Se cae usted? ¿Cubero? ¿Cubero? Compañeros, seguimos haciendo un llamado a todos los compañeros que están alrededor para que nos sigan acompañando en esta vigilia por la lucha estudiantil en solidaridad con los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahorita el compañero Christopher nos va a hacer aquí expresión de su voz y de ese sentido que tenemos los estudiantes, que es de expresar mediante la música en acompañamiento de un instrumento musical, ese derecho que tenemos a la libre expresión, que los estudiantes de Honduras en este momento no tienen derecho de hacer. Entonces, el compañero Christopher nos acompaña. Adelante, compañero. Hola, buenas noches. Pura vida a todos y es un momento como de solidaridad que no todo el mundo tiene siempre el tiempo para estas cosas ni para venir a decir lo que sienten y lo que siente la información y es una lástima, esta canción la quiero tocar de primero porque es como que la hice hace algunos años y como que estaba en una etapa muy difícil ahí como de aceptar este tipo de represión y este tipo de abuso de la autoridad que siempre ha habido y que aquí nosotros también siempre es la misma trama de que quieren reducir el presupuesto para la educación, siempre… no sé qué hace un banco aquí atrás mío, digamos, perdón, pero yo no sé qué está haciendo una carpa del Banco Popular ahí, o sea, a mí me parece que estas son las entidades privadas más peligrosas, o sea, y están aquí, o sea, en estos espacios, está muy raro, entonces tenemos que despabilarnos nosotros también porque aquí también sufrimos un montón de tipo de censura. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es nuestra vida. La verdad está perdida. Entre mentiras Dime dónde está La igualdad Que te decían Porque sólo es Una bella utopía La sociedad Está hundida En la ignorancia Dime dónde está La libertad Que pretendían Porque sólo es Una eterna ironía Dime dónde está La felicidad Que te bendían Dime dónde está El amor Que nos unía Que nos unía Dime dónde está Dime dónde está Que nos unía Dime dónde está También quiero como ojalá enviar unas buenas vidas para las personas que están sufriendo pérdidas y están resistiendo y luchando y esta canción se llama Marte Quiero sentir como vibra nuestra presencia Cosmico-Orgánica Cosmico-Orgánica Debo contemplar El destino disuelto Entre causas y efectos Entre causas y efectos Puedo percibir El sonido del silencio Y escuchar El infinito Intemporal Y es que aquí Cada segundo Es eterno Se sincroniza la luz Con los elementos Se sincroniza la luz Con los elementos Cosmico-Orgánica Com licencio-Orgánica Evidencial Con los elementos Contemporal Ojalá Sol Penso-Orgánica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un arte, una ciencia, una revolución en la conciencia. Gracias. 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 子ある estudiante de las universidades públicas entonces crisis de verdad muchísimas gracias a la compañera maría que todavia nos acompaña por aquí compañeros en la mata adelante pura vida este en la mata Houette espacios en blanco este yo sé que de a la obra es un poco un poco policiesada pero nunca es tarde cuando esa voz se eleva hacia personas que han sido criminalizadas la señora Ana Cecilia de Acodeo ahora explicaba muy bonito, muy vehementemente el significado de criminalización, que es esa persecución es que por el hecho de que vos eleves tu voz ya te llegue un citatorio del juzgado que tenés que presentarte a una audiencia y resulta que llegas a la audiencia y te dicen que estás acusada de usurpación, estoy hablando por el ejemplo de nosotros las mujeres y a quien estuve usurpando, si solo elevé mi voz, si solo dije en lo que no estaba de acuerdo usted se calla y de ahora en adelante usted viene a firmar cada semana usted está judicializada a partir de este momento, así como está el compañero Moisés Cáceres que es uno de los que inician todo este proceso de judicialización desde el 2013 que está esperando una sentencia, esa es la verdad, está esperando una sentencia con una esposa y una niña de seis meses, Jimena, la bebé preciosa donde es un compañero, un sociólogo, investigador que escribe cosas súper profundas, positivas estaba en su TFG, en su proyecto de graduación y llega el juzgado y le dice usted no me sale más, usted no puede trabajar más y usted sabrá cómo resuelve la situación de su hija y de su esposa, así de fácil. Por eso estamos aquí compañeros, también instarlos a que estamos haciendo una campaña de captación de víveres para todas estas personas que necesitan no estamos pidiendo dinero, es algo que también les estaba compartiendo ahora a las personas este evento fue llevado a cabo definitivamente de forma muy bella sin gastar un solo centavo, ninguna de las cinco federaciones públicas de este país gastó un solo dólar, un solo colón, una sola lempira, una sola Córdoba es solo ir a tocar puertas y decirles compañeros ustedes tienen un toldo compañeros ustedes nos colaboran con hacer una manta compañeros unos marcadores y con lo que teníamos cada uno en nuestro contexto eso fue lo que llegó hoy aquí, hasta café, jugos, sándwiches bueno, qué le puedo yo decir, hasta una bella transmisión por Radio Onda, UNED Sebastián se nos terminaron los cuadros, pero para el compañero que está en la transmisión como usted también fue estudiante en su momento, tenemos una camisa de Confeser para usted y le agradecemos mucho le agradecemos mucho porque desde hace dos semanas que estuve yo conversando con Sebastián le conté cuál era la iniciativa y no pestañó, nada más dijo sí solo que tenés que enviarle una nota a alguien por ahí, verdad y también le agradecemos a esa persona que es doña Graciela la encargada o la directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades que dio ese sí, para que el compañero Sebastián estuviera hoy con nosotros pudiendo darnos esta bella transmisión que se transmite por Sí, bueno, estamos en vivo por OndaUNED.com también quiero agradecer la presencia de Erika Selles en la parte técnica aquí en las cámaras, también a José Navarro que estuvo un momento por acá apoyando y a todos los compañeros de la FEUNED por hacernos partícipes de esta lucha nosotros también hemos estado en la lucha por la democratización de los medios de comunicación en Costa Rica y cuando uno ve lo que está pasando en Honduras entiende por qué es necesario que los medios de comunicación no estén concentrados en pocas manos y que el poder de los medios no sea el mismo poder de las empresas y de los políticos entonces creo que es una actividad más en la que le estamos dando voz a muchísimas personas y ojalá que tengamos esta discusión de lo que está sucediendo en la UNA precisamente en los grandes medios de comunicación de nuestro país que estos son temas tal como el de Salitre, tal como el de Jairo Mora, tal como el de Cruzitas y decenas de otros temas que pasan en todas partes y a nadie le importan entonces es hora de que nos enteremos realmente de lo que pasa en nuestro mundo y en nuestra Centroamérica tan hermanada con nosotros como lo es así que muchísimas gracias y continuamos en ondounet.com en vivo Muchísimas gracias Sebastián, Sebastián presentó a una de las compañeras estrellas de esta noche que es la compañera Erika Selles, es una compañera que nos acompaña de Baja Talamanca, de Amubri una compañera que viaja alrededor de seis horas para llegar a nuestra UNED ella es una representante estudiantil ante la Comisión de Onda UNED precisamente por eso hoy está acompañándonos y le agradecemos definitivamente esa presencia aquí Erika, su pueblo está aquí, los pueblos originarios están hoy aquí también representados en usted Sí, 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 para que venga a hablar, venga Erika, dice que está mal de la garganta excusas, excusas que tiene la gente para no venir a seguir escribiendo en esta manta Sigo viendo espacios en blanco compañeros, hay un libro de firmas también que necesita más apoyo recuerden que estamos captando firmas para poder para poder llevar este libro con esta manta a la Embajada de Honduras aquí en Costa Rica por otra parte tenemos aquí a un compañero que es el presidente del Instituto Tecnológico de Costa Rica el compañero Henry Alfaro, si no me equivoco si nos acompaña por acá, el compañero Henry que viene de clases ese es el acontecer de un estudiante de una universidad pública Bueno, buenas noches a todos y todas los compañeros y compañeras que están por acá yo venía corriendo esperando que no se hubieran ido y que todavía estuvieran por acá básicamente hice el esfuerzo de salir corriendo de clases para venir para agradecerles a ustedes primero este acto de reunirse acá y enviarle un mensaje bastante solidario a los compañeros estudiantes en este caso de Honduras que están luchando por una causa pues creo yo que bastante justa y que tal vez algunas de las universidades nuestras y de nuestro país y de otros países ya han pasado yo creo que esto no es una cuestión ni de un país ni de una región es una cuestión de todos los estudiantes y es una cuestión que a nosotros como estudiantes o como personas que nos solidaricemos con la clase estudiantil en este caso nos tiene que llegar y tenemos que manifestarnos yo creo que es bastante indignante las cosas que han estado pasando en Honduras en general no solamente en este caso con la UNAS sino con la universidad, con la UNA también yo creo que esto es una oportunidad que nosotros tenemos el día de hoy que nos encontramos acá para mandar un mensaje claro un mensaje de que la protesta social no es un delito un mensaje de que los derechos estudiantiles se tienen que defender y se tienen que defender en las aulas, en la calle o en cualquier espacio pero se tienen que defender y por eso estamos acá para decir eso hoy que viva la lucha estudiantil en cualquier instancia y en cualquier trinchera que nosotros la sumamos muchas gracias y estamos a la orden, pura vida muchísimas gracias Henry, aquí un compañero también el compañero Fernando quiere decirnos unas palabras aquí en esta voz de unión por toda la Centroamérica bueno, todas las personas que se encuentran en este lugar y las que están en los alrededores muchas gracias por acompañarnos durante toda esta noche yo me di cuenta de esta vigilia hace muchos días y no podía como no venir yo soy un hondureño que también estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras autónoma en su momento, por el momento estamos viendo si continúa o no autónoma pero estamos en la lucha yo estudié durante tres años en autónoma 2009, 2010 y 2011 antes de venirme para Costa Rica en el 2012 luego de prácticamente huir de mi país porque la vida estaba insostenible mi familia ya no me podía mantener en la universidad porque eso es lo que son los estudiantes algunas veces mantenidos porque no tenemos la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo o hacemos una cosa o hacemos la otra pero haciendo las dos tenemos que tener un estatus y una estabilidad demasiado alta y la mayoría de personas que vivimos en Honduras no contamos con eso recuerdo muy bien que la lucha en Honduras inició hace mucho recuerdo haber estado durante el 2010 y el 2011 después del golpe de estado que fue cuando se desató toda esta furia contra el sector estudiantil que se sabe que es un sector el sector más consciente por así decirlo de la población que es un lugar donde las personas tienen una formación un poco más crítica y tienen la capacidad de hablar enfrente a las personas y protestar en contra de todas esas cosas que no les parecen 2009, 2010 en Honduras se trabajó mucho contra la privatización de la universidad que ese fue como el primer paso que tuvo como todo este gobierno después del golpe de estado para detener a que los estudiantes siguieran pensando y siguieran protestando salimos muchas veces a las calles no fuimos escuchados solamente fuimos reprimidos por los policías recibimos muchas lacrimógenas recibimos mucho miedo nos trataron de callar pero después de tanto tiempo muchos estudiantes siguen en pie y de todos esos estudiantes que están allá a Moisés que lo conocí hace mucho tiempo que estuvo como liderando esa lucha a través de todo el movimiento estudiantil en Honduras le envío fuerza un caluroso abrazo y que mantenga como todas esas ganas de seguir que no importa todo lo que digan esos jueces que están comprados por Juan Orlando o Juan Robando Hernández hoy ando mi camisa que dice fuera jo porque realmente es un tirano lo denuncio públicamente aquí en Costa Rica ese tirano tiene que salir de ese poder porque lo que está haciendo es estigmatizando más a la población no solamente a los estudiantes porque como lo decía el compañero que estaba antes de mí los medios de comunicación son un peligro en Honduras en algún momento estuvieron como a favor del pueblo pero de un pronto a otro se truncaron hacia el otro lado y lo que están haciendo es cortando toda la información no solamente son los estudiantes los que sufren no solamente son los estudiantes universitarios también los estudiantes de educación media y primaria están sufriendo por las bajas que han tenido tanto profesores, las escuelas no están siendo suplidas con materiales, con equipamiento la universidad está haciendo algo muy parecido a lo que está pasando en la UCR que es invirtiendo todo ese dinero que le envía el Banco Mundial para construir edificios bonitos para los administrativos y los estudiantes quedan recibiendo clases sentados en el piso o buscando la forma de educarse de alguna u otra forma y es por eso que yo me mantengo siempre firme en la lucha aunque yo esté aquí en Costa Rica la vida también es difícil para los estudiantes acá no solamente a los estudiantes nacionales los extranjeros también sufrimos un montón de situaciones que muchos no entenderán por nuestra situación de inmigrante nosotros migramos no solamente porque queremos venir a vivir una vida más bonita en Costa Rica lo hacemos muchas veces por una necesidad más grande que es para mantener una vida para empezar y después de eso para buscar salir adelante y en algún momento regresar a nuestro país para hacer un cambio real las personas que están en Honduras diciendo que hay un cambio sí lo está haciendo hay un cambio pero está degenerándose y está haciendo de que la población de Honduras esté realmente enferma que esté fallando en un montón de sistemas no solamente el educativo el sistema de salud de Honduras también ha fallado desde hace mucho el sistema judicial ha estado reprimiendo un montón de personas y lo único que vemos en Honduras últimamente son militares esos militares no son estudiados son personas que solamente buscan seguir reprimiendo a los estudiantes y es por eso que los estudiantes de Honduras tienen que mantenerse firme en contra de todos estos tiranos en contra de todas estas cosas que están haciendo que muchas personas no verman muchas personas están en huelga de hambre para tratar de cambiar la situación una situación que esperemos que muy pronto se dé vuelta la tortilla que esperemos que realmente esta vigilia que estamos haciendo esta noche que sirva para llenar un poco de conciencia a los estudiantes y a las personas de esta universidad y que mantengamos la lucha siempre presente muchas gracias gracias compañero le agradecemos un montón en este momento tenemos un enlace vía Skype con el compañero Héctor Ulloa el líder perdón el líder del movimiento estudiantil allá en la UNA verdad para lo que vamos a escuchar unas palabras a ver cuáles son las impresiones del compañero directamente desde Honduras bueno saludos a todos se habla Mario y Adrián han estado coordinando estas actividades Alonso y todo el equipo que ya estaba apoyando y que hemos estado en contacto personal por WhatsApp desde acá de Honduras como desde el movimiento estudiantil universitario queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento estas actividades ver estas muestras de solidaridad de verdad que nos cuando nosotros leemos y vemos sobre los movimientos estudiantiles y leemos sobre solidaridad están viendo ahorita como de allá desde Costa Rica están reunidos compartiendo esa la han comprendido y sienten ese sentimiento de apropiarse y de sentirse que también están los estudiantiles de ustedes como compatriotas internacionales y latinoamericanos que somos todos de verdad todos acá en Honduras hemos estado compartiendo las fotos hemos estado viendo cómo se desarrolla la actividad hemos estado viendo la transmisión en vivo estamos sumamente agradecidos no tenemos clara para poder agradecerles y también estamos a la espera de cuando nos podemos recibir por acá cuando podemos hacer una actividad con ustedes o cuando alguna delegación pudiera seguir unidos esta lucha tal y como yo mencionaba a nivel regional y a nivel latinoamericano son realidades que todos los estudiantes universitarios estamos viviendo tal vez algunos como el caso de Honduras las estamos viviendo años después que como la vivieron nuestros otros hermanos por ejemplo en Guatemala en El Salvador y Costa Rica también pero nosotros sabemos que si logramos mantener esta unidad si seguimos esos ideales siempre de unidad centroamericana nosotros estamos hechos para esto y que este movimiento estudiantil a nivel de toda Centroamérica podamos asumir nuestros retos podamos y podamos más adelante ya en unos cuatro años estarnos viendo de nuevo pero esta vez para celebrar y para estar viviendo los frutos de esta lucha todos los frutos de esta lucha nos va a dejar nuestros países y a las generaciones que vienen por debajo de nosotros muchas gracias nuevamente por allá nos vemos igualmente saludos a todos y cualquier duda cualquier cosa también sepan que estamos siempre dispuestos a veces tal vez por ejemplo hoy hablaba con María le dije que María quedaba dormido porque tenía una llamada en la mañana pero lo que podemos hacer el tiempo ahí vamos a estar vamos a tener esa comunicación porque a veces el tiempo nos aveta pero sabemos que igual que ustedes sacrifican su tiempo para nosotros estar haciendo ese tiempo para poder mantener siempre estos contactos de solidaridad muchas gracias nuevamente y saludos a todos éxitos vamos a ir siempre pendientes de la vigilia bueno Héctor te agradecemos mucho haberte conectado tomarte el tiempo siempre para explicarnos todo por estarnos mandando documentos para que estemos enterados por estar ahí cada vez que te necesitamos te llamamos y ahí estás por conectarte hasta ahora todo esto es para ustedes llévelo usted a los compañeros estudiantes de la de la UNAD y y de verdad todos los esfuerzos que hemos hecho verdad el día de hoy han sido en solidaridad con ustedes porque sentimos lo que ustedes están sintiendo y aquí estamos gracias nuevamente chao voy un momento que un compañero quiere hacerte una consulta ok ok compañero buenas noches soy Alonso mira un gusto Alonso quería hacer una pregunta porque aunque ya lo hemos dicho por acá es el por qué el uso de la capucha bueno eso ha sido un tema muy muy controversial sobre todo por la universidad pero tenemos una lucha muy para la educación nacional la élite política y contra los medios corporativos y es ahí donde se se da la capucha y donde en cómo nos vamos a utilizar eso aquí en un estado donde la verdad no tenemos ningún tipo de plantillas un estado completamente represorio un estado que ataca a toda quien lo quiera aplastar quiere criminalizar lo que quiere ser preso ese es el ideal de muchos políticos de nuestro país ve a todos los que prosperan en una cárcel con un bozal en la boca y sin destinar de este ambiente de criminalizaciones que entonces surge la necesidad esto no es algo de que no nos lo inventan y se mira bonito esto sino que es una necesidad y una necesidad que luego es muy bonito ver cómo fue evolucionando porque esa necesidad se convirtió en una identidad del movimiento social universitario una identidad de que todos andaban con capucha porque teníamos que proteger nuestra identidad con la excepción por ejemplo de los poderos que tocan un riesgo mayor porque son quienes andan en los medios quienes están nos toca dar las asambleas públicas todo eso y siempre había cierta que los estudiantes no lo crean bien al principio decían y por qué hacen capucha pero poco a poco el estudiante fue viendo 16 criminalizados en el 2015 75 criminalizados en el 2016 31 en el 2017 y entonces el estudiante se da cuenta si tenemos más de 100 criminalizados cuando andan encapuchados y cuando toman cierta la identidad ¿qué pasaría con los estudiantes universitarios si no lo usaran? entonces ahí es donde se da una identidad y los estudiantes ya se dan cuenta la capucha es necesaria para proteger la identidad de todos los estudiantes pero después pasa de ser una identidad de protección a ser una identidad en Honduras cuando se hacen actividades por ejemplo afuera en la carretera en la calle es el movimiento estudiantil universitario entonces se ha convertido en una identidad que nosotros le hemos dado significado simbólico porque la vez pasada en frente al congreso por ejemplo nosotros decimos vemos todos los estudiantes una pluralidad y todo pero esa capucha lo que representa es una unidad al mismo tiempo porque hay una unidad en ideología hay una unidad en metas hay una unidad en los fines académicos una unidad en la lucha entonces la capucha viene a ser un mecanismo de protección una necesidad del estudiante que evoluciona a ser un símbolo de la lucha estudiantil y un símbolo también de cómo los jóvenes a pesar de tener todo un sistema en contra no tuvieron miedo y solamente les pasó una capucha para levantarse en contra de las élites políticas que nos quieren quitar la educación en este país Héctor tal vez vuelvo yo otra vez tal vez nos puedes contar un poco sobre lo que pasó últimamente con lo de la huelga de hambre porque tuvieron huelga de hambre por meses y de un pronto a otro ya la huelga de hambre se levanta y tal vez nos contás un poquito por qué si la huelga de hambre estuvo creo que alrededor de los 50 o 60 días no tengo la cifra exacta ahorita sin embargo lo que sucede es para ese día había convocado una actividad nuestra universidad enfrente del portón peatonal que era donde estaba instalada la huelga de hambre hay un boulevard y es en ese boulevard donde generalmente se hacen las actividades donde muchas veces se han hecho tomas de esa calle se cierra el boulevard en señal de protesta y ese día se había planteado una actividad la sorpresa de nosotros es cuando como es de costumbre porque ahora en nuestra universidad en toda la periferia lo que hay es tanquetas con voys militares policías patrullas la universidad nacional autónoma de Honduras en este momento pasó a ser una base militar no importa que no tengamos actividades ahí está la presencia las 24 horas del día entonces precisamente ese día en esa actividad llegan los convois militar de manera intimidatoria como siempre y de manera buscando conflicto y de un momento a otro estalla que empiezan a reprimir empiezan a tirar gases y los estudiantes que están en la actividad de enfrente que siempre se había tratado de tener el cuidado de hacerla un poco alejado por el tema de la huelga de hambre sin embargo esta vez los agarran y les hacen una encerrona donde no tienen otra opción más que entrar por el portón principal donde están instaladas todas las tiendas de acampar cuando los estudiantes están entrando y vienen detrás la persecución de la policía la policía en lugar de detenerse de respetar la autonomía universitaria lo que hace es que empieza a reprimir donde están todas las tiendas de acampar eso fue un caos total ese día los estudiantes que estaban en el huelga de hambre tuvieron que ser asistidos salieron en ambulancias pero gracias a Dios no pasó a más ellos estuvieron dos o tres días internados se lograron estabilizar y ya están de nuevo las actividades del movimiento pero sí lo que pasó ese día fue una represión brutal donde no se respetó ni siquiera el campamento de la huelga de hambre sino que los policías fueron a tirar gases lacrimógenos hasta ese lugar gracias Héctor y de verdad que es lamentable y eso es lo que nos reúne hoy acá no sé si algún otro quiere hacer alguna consulta alguien quiere aprovechar que está Héctor y si no Héctor te damos las gracias nuevamente y vamos a pasar ahorita a leer unos pronunciamientos de los compañeros de universidades centroamericanas que han realizado para solidarizarse con ustedes para ir cerrando nuestra vigilia ya casi van a ser las 10 de la noche que es la hora de concluir pero de nuevo te reitero de corazón estamos allá con ustedes muchas gracias Diana y también reiteramos nosotros nuestro agradecimiento a todos los que están ahí presentes bueno compañeros como decía la compañera Diana aquí es más o menos darle lectura a unos pronunciamientos que hemos recibido de diferentes países República Dominicana Nicaragua y demás este fue uno de los primeros pronunciamientos que emitió la FEUCA y dice la protesta social no es un delito el día de ayer estamos hablando en un contexto de tiempo pasado el día de ayer los estudiantes universitarios Cesario Padilla Sergio Ulloa y Moisés Cáceres fueron declarados culpables de usurpación y condenados a prisión por el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia tras haber deliberado una manifestación tras haber liderado una manifestación estudiantil en el 2014 en la cual tomaron el edificio administrativo de la Universidad Autónoma de Honduras UNA con la consigna de rechazo a la aprobación de normas académicas promovidas por la rectoría asimismo la rectora de la UNAM Julieta Castellanos el pasado 2 de junio de este año solicitó revisar los expedientes de los estudiantes y su desempeño de su vida estudiantil a quienes estuvieron presentes en las manifestaciones con la intención de negarle méritos de honor para su graduación el cual es un acto más de los tantos que la administración ha ejecutado perjudicando a los estudiantes es por esto que la Federación de Estudiantes de Centroamérica y el Caribe FEUCA como organización social y estudiantil a nivel regional evidencia estos hechos como medidas que reprimen el derecho el derecho a la protesta y organización social situación que consideramos inaceptable reprochable e inaudita es imprescindible recordar la historia y como a través de la lucha social la organización y la protesta de nuestros pueblos han orquestado gestas históricas a favor de la sociedad en materia de garantías sociales y laborales no toleramos que las administraciones de las universidades públicas de la región propongan declarar el 2017 como el año por la vida el diálogo y la paz mediante el Consejo Superior Universitario SESUCA y sigamos presenciando medidas de violencia que atentan contra el bienestar de la comunidad estudiantil es por esto que la FEUCA se solidariza con nuestros hermanos hondureños condenados a prisión por la defensa de sus derechos con la comunidad estudiantil de este país afectada por esta situación expresamos nuestro apoyo y aliento a los compañeros y compañeras de la UNA a seguir velando y luchando con firmeza por el respeto a la autonomía y derechos estudiantiles desaprobamos y nos manifestamos en contra de las medidas ejecutadas por esa rectoría así mismo nos comprometemos a llevar a cabo todos los procedimientos necesarios para acuerpar a esta comunidad estudiantil aquí también tenemos una nota luctuosa que en su momento se hizo pública cuando murió una de las personas que está aquí en estas impresiones y con estas velitas dice Federación de Estudiantes Centroamericanos de Centroamérica y del Caribe nota luctuosa la Federación de Estudiantes Centroamericanos de Centroamérica y del Caribe lamenta profundamente y se solidariza ante la comunidad universitaria centroamericana principalmente con el compañero estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNA Joan André Gómez quien es uno de los 20 estudiantes criminalizados por las autoridades de la UNA y quien hoy sufre la pérdida de su señor padre este señor así como lo tiene la compañera Diana hace un cartelito y dice quiero que mis hijos tengan una educación pública de calidad sin represión ni autoritarismo a los dos días al salir de la casa el señor muere y resulta y acontece perdón se me ha olvidado ese pequeño gran detalle asesinado para lo que la señora rectora doña Julieta Castellanos dijo que la muerte era natural sigo leyendo hacemos llegar a los familiares de Roberto Gómez principalmente a su hijo nuestras condolencias centroamérica y el Caribe está con ustedes y este hecho quedará para siempre en la historia y el corazón de cada estudiante universitario su muerte no será en vano desde la FUEUCA repudiamos lamentamos y condenamos estos actos que pintan de sangre la lucha estudiantil queremos un alto a la criminalización de la protesta pedimos justicia a las autoridades competentes los estudiantes no somos delincuentes estamos con ustedes FUEUCA presente asimismo los compañeros de la honorable UNEN Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses se unen en su momento el 23 de junio del 2017 con un pronunciamiento que dice la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua se solidariza con la situación de los estudiantes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a los que se les ha violentado sus derechos humanos fundamentales criminalizándolos de forma arbitraria e impidiéndoles el derecho a la manifestación y de libre expresión referimos nuestra preocupación en base a los siguientes puntos 1 el 7 de junio del 2017 los estudiantes Cesario Padilla Sergio Ulloa y Moisés Cáceres fueron condenados por usurpación contra la UNAM contra la UNAM por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde los jueces descalificaron todas las pruebas en la defensa y validaron las presentadas por el Ministerio Público y la UNAM lo que marca un precedente de cuál será la dinámica de los subsiguientes procesos 2 la criminalización de 20 estudiantes que protestan por la injusticia de estos actos representa un claro cercamiento de derechos humanos fundamentales como el de la libre expresión además este proceso está lleno de inconsistencias judiciales y se desarrolla en toda su extensión como una herramienta de opresión de parte de las autoridades de la UNAM en conjunto con el sistema judicial 3 el asesinato de Roberto Gómez padre de Joan André Gómez estudiante criminalizado amerita la inmediata investigación de parte del Estado y de sus órganos de justicia para encontrar a los responsables y evitar la impunidad de casos extremos de violencia ante la gravedad de estos hechos denunciamos la maquinaria opresora implementada por las autoridades universitarias dirigidas por la rectora Julieta Castellanos las fuerzas del orden público y el mismo sistema de justicia hacemos un llamado a las organizaciones estudiantiles a centros de promoción de derechos humanos organizaciones regionales entre otros a pronunciarse ante las claras injusticias y los abusos de poder que se gestionan en contra de estudiantes de esta universidad que lo único que demandan es libertad para sus compañeros y una educación superior de calidad nos sumamos a la incansable tarea de demandar la paz y justicia en la región más cuando involucra al gremio estudiantil a estos compañeros de la UNA nuestra solidaridad con el movimiento estudiantil MEU y respaldo y respaldo pleno con un alto sentido de justicia frente a atropellos que violentan sus derechos fundamentales comité central de la UNEN como lo dijo Marjorie anteriormente este es un pronunciamiento de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua quienes se han unido a lo largo de todos estos meses que hemos estado con la protesta estudiantil con la criminalización a la protesta ellos se han unido igual como la Federación de Estudiantes Dominicanos la CONFECR la FEUNED la UCR el FEITEC la UNA todas las universidades de Costa Rica todas las universidades de Centroamérica y el Caribe han dicho presente a través de comunicados para ir cerrando el día de hoy de verdad que sin todas las organizaciones y todo el comité de apoyo de solidaridad no hubiera sido esto posible ya Marjorie lo reiteró en varias ocasiones no se gastó un cinco todo fue pura solidaridad de cada una de las personas que colaboraron de verdad que gracias yo creo que que los que estamos nos vamos a dar un fuerte aplauso por haber llegado hasta acá por haber concluido por estar aquí con los compañeros de verdad que que para ellos para nosotros tal vez sea un ratito sea poco pero sentir el cariño de Centroamérica del Caribe para ellos es mucho yo quisiera invitar a los miembros de la FEUCA acá presentes Esteban González Secretario General Javier Javier Ramírez encargado de la Secretaría de Internacionales de la FEUCA Marjorie Hernández quien ha trabajado fuertemente en todo en toda esta actividad del día de hoy quien es la encargada de la Secretaría de Académicos de Asuntos Académicos de la FEUCA y mi persona en el puesto de la presidencia nosotros somos los miembros de FEUCA hemos intentado que esta actividad que esta actividad se haga a nivel centroamericano los compañeros de otras universidades los instamos a replicar esto en sus países y quisiera también llamar a los compañeros de CONFECR la presidenta de la FEUNED Sailen Ausling por favor Gregory de la UCR Henry Alfaro yo creo Henry Alfaro de la FEITEC y ahorita no tenemos presente a los compañeros de la UNA porque están en clase somos estudiantes ni de la UTN pero ellos están acá con nosotros de verdad que de parte de todo este equipo de trabajo les damos a ustedes las gracias también por acompañarnos en vivo en Onda UNED a los compañeros de la FEUNED que nos han acompañado en firmas y demás Ana Lucía por favor porque has caminado todo el día buscando esas firmas tal vez nos da un recuento Ana Lucía nos puedes decir más o menos cuántas firmas llevamos 210 firmas muy bien chicos 210 firmas hemos recogido el día de hoy un gran esfuerzo Lucía ha caminado por toda la UCR les ha explicado a los estudiantes y los compañeros Javier el compañero de la Defensoría de la UNED también caminó con nosotros Douglas Older por favor vení Older es el tesorero de la FEUNED quien también cargó todas las las cositas para venir nosotros acá y a los compañeros de la UCR que estuvieron acá con nosotros Alonso que es parte del colectivo que estuvo con nosotros solo que está grabando entonces no no lo paso al frente pero allá está Erika por favor enfoquémoslo para que todos conozcan y María Trejos que también ha estado trabajando eso que ha estado trabajando con nosotros hombro a hombro ha sido un esfuerzo que han realizado estos muchachos no paran de mandar mensajes no paran de estar trabajando en esta vigilia y no solo en la vigilia han estado trabajando en las maneras de cómo colaborar no hoy sino seguir colaborando y seguir estando con estos muchachos de Honduras porque esto no queda aquí esto apenas comienza acá entonces de verdad que les damos las gracias por estarnos siguiendo en la transmisión de Onda UNED no sé Mayubos si querés cerrar más definitivamente muchas gracias a todos y a todas muchísimas gracias de veras por el esfuerzo a los compañeros que vinieron desde lejos como el compañero Javier que vive en Punta Arenas bastante lejos y llegar hasta acá no es nada simple para el compañero Henry de la Feitec que siempre hemos tenido siempre ese brazo de la Feitec con nosotros apoyándonos al compañero Gregory de la FEUR definitivamente no me no me alcanzan las palabras para agradecerte Gregory todo el apoyo que nos diste definitivamente a todos Alonso también mil mil gracias por tu apoyo por esa manta tan bella que hiciste ya necesito unas clases de mantas a Older también que es nuestro compañero Feunet Zailen definitivamente esto nos une el trabajar por los demás el sentimiento de servicio y ojalá que esto no quede aquí como dice la compañera Diana instar a los demás compañeros de los otros países este que hagan esta vigilia es una bonita experiencia y se hacen se hacen desarrollar sentimientos verdad que están muriendo en nuestros países que es trabajar por los demás así que muchísimas gracias y que tengan feliz noche pura vida este voy a nada más agradecerle a Fernando que siempre ha estado ahí atrás es un compañero de la UCR el compañero para que para que te conozcan Fernando este es el compañero hondureño que por razones de la vida y circunstancias está estudiando acá en Costa Rica pero tiene a su hermano allá y y ha pasado con nosotros nos ha seguido nos ha apoyado y hoy así como lo ven ahí con su vela y con todo con su capucha por decirlo así su camisa así ha estado desde las 6 de la tarde así que de verdad gracias por estar acá con nosotros y un fuerte aplauso por favor agradecerles a todos los que estuvieron acá al equipo de la solidaridad con los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tres palabras y lo escribí acá en la manta mucha paz fuerza y alegría para los compañeros de la UNA los compañeros de acá de la UCR de la UNA de Heredia de la UTN de la UNED y del del TEC muchas gracias bueno este a los que nos están viendo por radio por onda UNED les agradecemos estar acá con nosotros de corazón y sin duda una gran experiencia Sebastián de verdad que muchas gracias por estar acá con nosotros por prestarnos estos micrófonos por prestarnos todo lo que servirnos vos hasta esta hora en horas laborales así que de verdad que que sos todo un campeón sos parte de nuestro equipo sos parte de nosotros así que este de corazón gracias muchísimas gracias un saludo gracias a todas las personas que nos sintonizaron y tener claridad por ejemplo ahora que oímos esto de los medios de comunicación en Honduras uno de los mayores concentradores de medios en Honduras es también el dueño Repetel en Costa Rica entonces para que vean que todos son primitos verdad este así que Ángel González que es el mayor entonces vean que la represión mediática ocurre en otros países y cuando los gobiernos los partidos políticos y las empresas se alinean pues verdad y los medios de comunicación pues tenemos estos actos de represión y por eso tenemos que despertarnos tiene que haber independencia de poderes en cualquier país y democracia así que un abrazo para la gente de Honduras perfecto muchísimas gracias bueno no estamos muy largo verdad así que ahora los apoyamos a ellos y lucharemos por nuestros derechos también para cerrar la transmisión nada más para terminar me gustaría que todos gritáramos una consigna o por lo menos dijéramos somos todos todos somos una al contar tres ¿verdad? ¿cuál? una somos todos ok una somos todos entonces al contar tres con el puño izquierdo arriba y hoy sí lo voy a levantar entonces este al contar tres una somos todos y tal vez nos unimos por acá Rosmel vení porque estás aquí también que salgas compañera venga todos los que estamos los que terminamos porque nos acompañó mucha gente lo que pasa es que poco a poco la gente se ha estado retirando para sus casas es comprensible por la hora en la que estamos así que y aquí está la manta la manta que les vamos a hacer llegar la manta que vamos a ir a poner a la embajada de Honduras la manta que vamos a llevar al Sesuca y la que les va a terminar llegando a ustedes a la universidad el apoyo de Costa Rica a Mario sí a Mario que nos acompañó el esposo de Marjorie este que estuvo acá con nosotros nos apoyó ayudó a hacer la manta también aquí va a puño y letra de él este sentimientos y demás que todos tenemos van a llegar a ustedes entonces al contar tres uno dos tres una somos todos y gracias Erika Selles en las cámaras y gracias a todos